Buenos días, yo vengo en representación de Avenida del Trabajo, mi compañera se tuvo que ir. Somos bastante más en el colectivo. Tenemos este espacio de radio, que así se llama, Avenida del Trabajo, y salimos en una de las radios alternativas de acá, de Córdoba, podríamos decirle. Más bien sindical, que es Radio Lib, no me parece menor destacar que existe un medio que está pensado también como horizonte darle voz a los trabajadores. Entonces, justamente lo que nos convoca para estar acá es pensar en qué lugar están las representaciones de trabajadores y trabajadoras en los medios. Y bueno, contarles por ahí que una de las cosas que nos motivó a emprender este proyecto es justamente el hecho de que el mundo de los trabajadores y trabajadoras es casi por completo para nosotros el mundo entero. Somos quienes hacemos a la riqueza de un país cuando no es a la de algunas cuantas familias y que somos la clase trabajadora que construye y que da forma. Las y los integrantes de este equipo de trabajo venimos del área de la comunicación y trabajamos desde, con y para la comunicación. Nos es muy complicado notar que los medios de comunicación abordan aspectos muy limitados de los y las trabajadoras y también aspectos limitados respecto a sus organizaciones y espacios de representación. Los grandes medios hablan de cifras, de huelgas, de paros, de movilizaciones, de violencia y de corrupción. Pero también nosotros sabemos que son las empresas de comunicación quienes tienen objetivos y metas claras, determinadas y que la mayoría de las veces responden a quienes pagan y quienes le dan las pautas y los salarios. Avenida del Trabajo tomó la decisión de constituirse como una cooperativa de hecho. Sabemos que el trabajo de los y las profesionales independientes muchas veces aporta a nuestra autoflexibilización y propia precarización laboral. Esto nos mantiene pensándonos y repensándonos sobre qué tipo de organización y relaciones laborales queremos y podemos establecer. En lo comunicacional apostamos a enfocarnos exclusivamente en el mundo del trabajo y específicamente en el movimiento obrero. Aquí queremos aclarar qué refiere a todas y todos los trabajadores, organizados o no, blanqueados o no. Cada proyecto que realizamos pretende mostrar la inmensa cantidad de dimensiones que tiene el mundo del trabajo y, consecuentemente, los trabajadores. Por supuesto que hay un fuerte componente de aquellos temas que importan a todos y todas como es el salario, las condiciones laborales, las condiciones sociales, políticas y económicas que rodean a la actividad laboral. Pero también hay otros muchísimos espacios interesantísimos como son las redes que se tejen, las solidaridades, las uniones, las memorias, las discusiones, debates, intercambios, pensares y sentires que tenemos. La invisibilidad o lo que nosotros consideramos como invisibilidad de estos espacios y momentos cumplen con la tarea de reservar la inestabilidad social y la intransigencia a los trabajadores cuando reclaman ante algunas decisiones que atentan contra nuestros propios derechos. Es por esto que creemos que es indispensable que el movimiento obrero construya, empodere y atienda su propia voz. No va a ser homogénea esta voz, no va a ser una, pero va a ser propia. Es necesario que existan canales de encuentro y de comunicación entre la diversidad de trabajadores y trabajadoras. Si permitimos que continúen monopolizando las ideas y las voces, nos ascribimos tranquilamente a las etiquetas que el poder entiende como necesarias para seguir funcionando sin ningún sobresalto. Tenemos que romper el cerco y tomar la decisión de hablar, hablarnos y bien fuerte, con convicción y determinación. Ya no podemos obviar la importancia de la comunicación y sus herramientas. Tenemos que restarle dimensión a la ventaja que nos llevan en este terreno, tenemos que aprender de los grandes medios y dispuntarles poder en la interpretación de la realidad. Para cerrar, en este minutito que me queda, queremos decir que este proyecto nos permite no solamente pensar el lugar de las representaciones, nos permite pensarnos a nosotros mismos como trabajadores, pensar al lugar de las mujeres que muchas veces no tenemos, definitivamente no tenemos la misma cantidad de peso en los medios, de visibilidad y también que somos la fuerza de trabajo no remunerada más grande y muchas veces tampoco ocupamos los mismos espacios de poder dentro de las propias organizaciones. Además de esto queremos decir que pensamos que la comunicación nos sirve también para anclarnos en la memoria, es decir, lo que decía el compañero Emiliano Fecia, por qué luchamos, de dónde venimos y por último pensar a la comunicación popular como lo que es, es facilitadora para la organización de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias.